Bienvenidos, trodomundos y aventureros de la comida, a otro viaje en el canal Viajar, Comer y Vivir. Hoy nos aventuramos en las encantadoras tierras de Dinamarca, una nación conocida por su simplicidad, sofisticación y un estilo de vida ejemplar que a menudo deja a los visitantes angelando más. Dinamarca, una joya escandinava, es un país que combina belamente lo viejo y lo nuevo. Es un lugar donde los cuentos de haras cobran vida, donde lo antiguo convive con la modernidad y donde la innovación se encuentra con la tradición. Desde las estrechas calesadoquinaras de Copenhague hasta la belleza salvaje y accidentada de sus costas, Dinamarca es un país que promete una experiencia única en cada vuelta. El estilo de vida danés es uno que aboga por la simplicidad y el contento. Es de extrañar que Dinamarca a menudo encabece la lista de los países más felices del mundo. Una parte significativa de esta felicidad proviene del concepto de Higge, un término que no se traduce directamente pero encarna un sentido de comodidad, unión y bienestar. La cultura danesa es rica y diversa, profundamente arraigada en la historia y constante evolución. Es una cultura que valora la comunidad, la sostenibilidad y la creatividad. Esto es evidente en su amor por el ciclismo, sus innovadoras tecnologías verdes y su estética de diseno mundialmente reconocida. La esquina gastronómica de Dinamarca es una deliciosa sorpresa, ofreciendo un buffet de sabores tan diversos como el país mismo. Desde el smotherbrod hasta restaurantes de clase mundial como Noma, la cocina danesa es un viaje culinario que no puedes dejar de experimentar. En resumen, Dinamarca es un país que promete un viaje inolvidable. Su singular combinación de historia y modernidad, su compromiso con la sostenibilidad y la comunidad, su rica escena cultural y su deliciosa gastronomía son solo algunas de las razones por las que Dinamarca es un destino imprescindible. Así que, si aún no lo has hecho, pulsa ese botón de me gusta y no olvides suscribirte al canal Viajar, Comer y Vivir para más viajes emocionantes. Antes de recuerda, Dinamarca está esperando compartir su higge contigo, así que tus maletas y prepárate para experimentar el estilo de vida danés. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta próxima, sigue explorando, sigue comiendo y sigue viviendo a la manera de Viajar, Comer y Vivir.